Hemos venido a vigilar a nuestros vecinos y a reflexionar sobre las fronteras. ¡Ah! Ese es el asunto. Del teatro más clásico al más comprometido. Esa ha sido la trayectoria de Istrión Teatro, una de las compañías de referencia en Andalucía, con cerca de una veintena de espectáculos producidos desde Granada. ¡Espera! ¡No es más que un niño! ¡Pero la vampaña a los míos! ¡Te suplico, George! ¡No dispares! Conversamos con el actor alboloteño Juan Vinuesa, finalista en los Premios Max en la categoría de Mejor Actor de Reparto, por su actuación en la obra Desde aquí veo sucia la plaza. La poeta jiennense Isabel Tejada nos invita a Los Sitios Conocidos, su última obra donde nos muestra las diferentes caras de su yo a modo de salvación. Escribir para salvarme, el peso, escribir para liberarme de mi propio peso, como una forma de mantener la cordura ante este abismo que soy yo. Portabella, productor de Buñuel y cineasta de culto, retrata en el nuevo rapto de Europa las movilizaciones sociales en otro ejercicio de cine experimental. Hola, me da una entradilla para Istrión Teatro, por favor. La compañía Granadina Istrión Teatro es uno de los proyectos teatrales más potentes de este país desde hace más de 20 años. A lo largo de dos décadas, en total, 19 producciones. Y eso sin parar de recibir premios aquí, en Hispanoamérica. Hoy hemos venido al Teatro Isabel la Católica de Granada para ver uno de sus últimos montajes. Arizona. ¿Qué hemos venido a hacer aquí, George? Hemos venido a defender este país. ¿Lo estamos defendiendo? De ellos. ¿Ellos? Nuestros vecinos. Hemos venido a vigilar a nuestros vecinos y a reflexionar sobre las fronteras. Arizona, el último trabajo de la compañía Granadina Istrión, está inspirado en un proyecto polémico, el llamado Proyecto Minute Man. Los atentados del 11 de septiembre sembraron los Estados Unidos de leyes contra la inmigración ilegal. Minute Man, un término de los tiempos de las primeras colonias británicas, eran los ejércitos civiles dispuestos a defender las tierras apropiadas durante la conquista del oeste. Minute Man, ahora en la frontera de México. Los protagonistas de Arizona luchan por defender esa frontera y luchan entre ellos también por defender sus principios. Pero Arizona tiene un protagonista nada oculto, el miedo. Yo creo que ahora mismo hay miedo para todo. Miedo a hablar y miedo a no hablar. Miedo a posicionarte y miedo a no hacerlo. Cuanto más miserable es un sector, para mí, más miedo se tiene. No saltamos, no explotamos, por decirlo de alguna forma. Gemma Matarranz es desde hace mucho una de nuestras mejores actrices. La nómina de premios de ella y de la compañía es extensa. Todo tiene sus razones. Todo, todo a su alrededor es presa fácil. Así que las dos tenemos la buena y mala fortuna de amar y encelarnos. Y cuanto más amamos, más pesadumbre nos produce nuestro amor. El único sitio donde yo me subo y realmente soy capaz de creerme, de soñarme, de quererme, de ser grande, es el tiempo que yo estoy en el escenario y dependo solo y absolutamente de mí y de los que están a mi alrededor. Y soy feliz. Pero Gemma es uno de los dos pilares de un proyecto compartido a medias. Nos las recalamos aquí hace muchos años, hace 20 años las dos. Cada una veníamos de nuestros lugares. Gemma es segoviana y yo soy zamorana. Establecimos aquí nuestro lugar de trabajo, nuestra base nodriza, que es nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro entorno. ¡Ah, sí! ¡Ahora lo veo! ¡Maldito hijo de puta! ¡Espera! ¡No es más que un niño! Istione tiene la manufactura de una empresa pequeña, la peculiaridad de una manera de producir muy artesanal, el espíritu y la energía de trabajar desde el corazón y desde la vocación. Y las ganas y el deseo de innovar en cada proyecto que nosotras acometemos. ¡Implico yo! ¡No dispares! Y nosotros, actores españoles, acostumbrados a vivir en esta vorágine en la que las empresas culturales no son nada y en la que el actor en esta sociedad es un miserable, que no existe para la gran sociedad, existe solamente el actor que sale en televisión. Cuando nosotros recalamos en Buenos Aires y fuimos allí a montar con Daniel Veronese, llegamos a una ciudad, a una ciudad, no a un país, pero sí a una ciudad donde el actor es un trabajador, es un profesional reconocido y es una figura respetada. Ya sé que no está bien que lo diga yo, pero creo que se trata de una buena obra de teatro. Bueno, Fernando dice que puede ser buena y además comercial, ¿eh? Sí, que tiene valor artístico y alcance popular. ¡Súbditos de Castilla y Aragón! En los últimos años han cosechado muchos éxitos y han continuado en la senda. Producciones meticulosamente trabajadas contando con nombres de referencia de la escena andaluza. ¡Súbditos de Castilla y Aragón! Mira lo que quiere mirar, lo que merece ser mirado, muta por obligación, se ausenta cuando le apetece y además sabe conjugar el verbo trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque son los reptiles del espacio exterior. También podemos meter una celtíbera para darle como diversidad cultural al proyecto, ¿sabes que esas cosas venden? Juan, cuéntame un poquito, ¿cuesta mucho llamar la atención que se fijen en ti en este negocio? Nuestro objetivo no debe ser llamar la atención, pero es cierto que la difusión de tu trabajo es lo que a veces llama a otros trabajos, con lo cual a veces es complicado. Creo que el único escudo que te queda ante la industria es enamorarte de esto como arte y tener paciencia porque hace falta a veces un golpe de suerte, te mete dentro del entramado y empieza a ir de un trabajo a otro, vas teniendo suerte, pero eso también se puede acabar. Cae con mucha sorpresa. Llevarse el premio o no, estar nominado o no, no es lo más importante. Lo más importante, por supuesto, es seguir trabajando, pero sí que todo el cariño que se recibe, todo el cariño que, por ejemplo, hemos recibido la compañía en Club Caníbal, o en este caso ahora yo con la nominación, ayuda a seguir adelante. No lo haga más difícil. Él se resiste, se resiste. Pedro no busca estrellas fugaces, coño. Mira, chicos, ya está, ¿eh? ¿Tú crees que el teatro va encontrando ya otra vez su sitio? ¿Empieza otra vez a sentar bases? De unos años para acá ha habido un fenómeno que se llama el Teatro Off en Madrid, pero es que ha pasado en muchos más sitios, se habla de Madrid, pero ojo al movimiento teatral que ha habido en este Off en Málaga, en Sevilla, a salas que se están abriendo en Granada, también en nuestra tierra. Pues este movimiento, que ha sido más potente sobre todo en 2009, 2010, ahora se está volviendo a poner en duda para ver cómo se trabaja ahí, en qué condiciones, qué público. Entonces creo que el teatro siempre se va a ir poniendo en duda a sí mismo. Y ojo, creo que es lo que debe pasar. Soy soldado del Bando Nacional. Llevo siete años y dos meses sin pegar un tiro, sin dar un guantazo ni pasar por detrás. Y fíjate con qué poética es, porque Luis Felipe, Sergio Rubio, Antonio Rojano, que está en Madrid, es cordobés, Julio Fraga, Alfonso Zurro, Avanti Teatro de Eduardo Velasco, José Manuel Seda con su proyecto Ahora el prisionero. Hay tanta gente haciendo tantas cosas. A mí no me interesa que me digan cómo tengo que pensar. No me interesa que me lo digan directamente. No me interesan las certidumbres. Yo creo que la época cultural de un país la pueden marcar sus autores, porque las historias están ahí. Vamos a apoyar a estos autores. Te llamé como 700 veces. Pedro, perdona, que a lo mejor me estoy metiendo mucho en tu proceso creativo. ¿Qué pone en el texto? Te llamé como 20 veces. ¿Entonces? Ya, pero es que yo soy andaluz y para mí 700 es como 20. Todas estas generaciones, Maripasa, Yago, veas, grandes payasos, grandes actores que nos han allanado muchísimo el camino. A los actores andaluces que venimos por detrás, que estamos más en un principio. Porque han conseguido una cosa que es que al actor andaluz no que se reivindique como actor andaluz, sino que se quite el apellido de andaluz para que no haya ningún tópico sobre él. Clara. ¿Seguimos así mañana? Sí, mañana seguimos. Arrastra el apellido Karamazov por el lodo. Eso ya lo hiciste tú. Antes de que nosotros pasen. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No te prometas los dos! ¡Esto es lo que pasa! ¡Espera! A la orden, mi teniente. ¿Eres Lucy? ¿Cómo sabes mi nombre? Normas y regulaciones, principios. ¿Nosotros? Nosotros sí tenemos principios. ¿Pero tú cuántos años tienes, chaval? Escúchame, si sobrevives a esta guerra, y te aseguro que ese es mi deseo, ¿esto va a tener un sentido? ¿Es que va a tener un sentido? Esto, este encuentro. Que tú y yo nos hayamos encontrado aquí está más bubada. ¡El doctor! ¡Que venga el doctor, por favor! No voy a desaparecer del todo, ¿verdad? Nadie puede desaparecer del todo. Los Sitios Conocidos es el nombre del último libro de Isabel Tejada. Poeta, a veces narradora, como a ella le gusta definirse, se trata de un conjunto de textos en los que nos cuenta qué siente y cómo siente. Quería hablar del yo desde varias perspectivas. La primera parte y la última, el peso y la grieta, hablan del yo, hablan de mí, pero desde una forma distinta, opuesta. En la primera, los poemas son más breves, más certeros. Que nadie se dé por aludido, del ánimo leso, de las líneas de corte, del abismo, de la acumulación, del llanto. Yo soy lo que queda. Si lograse un poco de amor que alterara mi ruta, rehabilitarme en su tutela o bajar la guardia, una resistencia menos, una resistencia más cerca, dejar de repetirme, no soy de aquí. La segunda parte habla de la relación con el otro en cuanto al sexo y al amor. Pero también es una manera de hablar de mí desde otro punto de vista. Tener miedo a las alturas y pese a eso, mirarte, coincidir en tus dos ojos de fuera con tantas cosas por hacer, como por ejemplo, quedarse enganchada en su anzuelo y rogar que no vuelvas a tirarme al mar. Yo escribo por dos razones fundamentales. La primera, por una motivación totalmente egoísta. Intentar controlar en el papel o en la pantalla del ordenador todo aquello que en la vida no lo puedo controlar. Pues todo eso que me hace sentirme sola o triste o deprimida o ansiosa. Tener una falsa ilusión de control al manipularlo. Y luego el paso siguiente es crear algo bello de todo eso. El despertar, el amor apenas queda. Ninguno de nosotros está hecho a la textura del frío. Nuestros ojos se cruzan, se leen o eso pretenden. Los escritores tenemos que tomar conciencia de que las lecturas son un acto comunicativo. Y de que en ese momento nosotros ya no somos escritores, sino comunicadores. Y que recitar la oralidad es importante a la hora de generar un mayor poder de comprensión en el público. Escribir para salvarme el peso. Escribir para liberarme de mi propio peso. Como una forma de mantener la cordura ante este abismo que soy yo. Yo tengo la necesidad de compartir eso que he creado, de que llegue al lector, de que alguien en otra parte del mundo, cuando lea un poema mío, diga... Hay alguien que piensa como yo, hay alguien que siente como yo. No estoy solo. Escribir. Hacer algo hermoso con la miseria. Hacer de mí algo aprovechable cuestionándome mis propias leyes universales de autoasco. Confeccionadas minuciosamente con una dedicación y delicadeza exquisitas. Como caballo en la niebla, salvaje soy, salvaje soy. Como caballo en la niebla, salvaje soy, salvaje soy. ¡A la niebla, salvaje soy! ¡A la niebla, salvaje soy! La expressionsión en la niebla. como Manolo Gutiérrez de Aragón un día que estamos diciendo, es que portavellas es la leche, hace unas películas que no las entiende nadie, pero las mías que he hecho, nadie se acuerda y a cambio el tío de repente entera es que mañana te la pasan aquí en un cine y tiene 30 años que está en la película. A partir del 15M yo creo, se rompió con ese relato en el que la responsabilidad era individual. Este desorden es fantástico. La fuerza de los ciudadanos han generado este desorden, que es positivo. Porque estamos hablando de un desorden que hasta ahora ha impedido las reformas de la Constitución y el trasvase de un elemento democrático en la mayor participación de minorías que estaban ausentes. Lo que es intolerable es que tanto los intereses, sobre todo, pero en los políticos, la marginación que se hace de los científicos y de los intelectuales y artistas, por ejemplo. ¿Por qué no se someten? No, porque no se someten. Es que no se someten. Entonces, esto es un escándalo. Las tecnologías están aportando lo que aportan y lo que está clarísimo es que el reparto del trabajo ya es imprescindible porque es imposible materialmente que todos trabajemos. Esto viene desde Keynes, que digo que en 2030 podríamos trabajar nada más 15 horas a la semana. Claro, en un momento de una especie de psicopatía lanzada, sobre todo en los países desarrollados, en cuanto al consumo como nivel de vida, tu crecimiento y tu fuerza asociada, que es un disparate monumental. Si tú tienes un coche, tengo dos. Y una residencia, pues si tienes tres, que es un disparate. Hemos de pasar a la calidad de vida. El resultado de mi caligrafía es la ruptura en seco de los cánones de lo que entendemos por cine, que es Aristóteles, que es el que le ha dado al cine el éxito mundial del siglo XX más importante de masas. Es planteamiento, desarrollo y final, clausura. Aristóteles lo definió, herramienta perfecta. ¿Clausura para qué? Para que usted no vaya a su casa y mate a alguien o, yo qué sé, o se suicide. ¿Es el cabreo lo que te lleva a hacer este segundo informe? Es la curiosidad. Y pasas de cabreos a momentos eufóricos. Los espectadores han convertido millones en usuarios y en 15 o 30 segundos te manejan tres imágenes. Las interrelacionan y tienen un impacto de un millón de personas o de nadie. Y si es tan sencillo y era tan simple de ver, ¿por qué no tenemos dos peres portavilla en España? Eso es muy bueno. ¿Tú eres un cineasta de culto? Yo no, ni a verdad. La palabra culto la detesto. ¿Tú qué edad tienes? Oye, se me ha caído. No, no te la voy a decir. ¿Sabes por qué? Sí, tú tienes 86, 87. Por ahí. Vale. ¿Me querías decir qué tengo que hacer para cumplir 86 años como tú y ser Pérez Portavella con 86 años? Te lo digo, implicarte hasta las cejas en todo lo que ocurra alrededor tuyo. Vivimos un gran momento extraordinario en ese sentido de subidón. ¿Ponen problemas? Pues claro que sí. ¿Qué es complejo? Sí. Y complicado también. Pero no hay que asustarse más. Los ritmos, en vez de un sprint, ahora tenemos que hacer una maratón. Los ritmos, en vez de un sprint, ahora tenemos que hacer una maratón. Los ritmos, en vez de un sprint, ahora tenemos que hacer una maratón. No hay que hacer una maratón. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y... El Festival Málaga Sin Español se abre este viernes con el estreno de Toro de Quique Maillo. Está rodada casi por entero entre Málaga y Almería y cuenta con la ayuda de Canal Sur y la participación de la compañía andaluza Maestran Zafil. Mario Casas, Luis Tosar, José Sacristán e Ingrid García Johnson protagonizan este vertiginoso largometraje con aroma de moderno cine negro. Sí, es una película muy noir, tiene algunos toques de ese cine subcoreano que se ha puesto de moda entre una cierta cinefilia y una forma del thriller muy negro. No, es un thriller, pero es muy distinto a lo que se suele hacer aquí en España. Una película va a llamar la atención por eso, porque es distinta. Ahora que estamos empezando a recuperar ese público, supuestamente perdido el cine español, pues nuestra intención es seguir manteniéndolo vivo. Y esta es una película de acción, un thriller muy espectacular, con los dos de los grandes actores del blockbuster español, que son Mario Casas y Luis Tosar. Serán tres días de bombardeo concentrados en una sola tarde. La actriz sevillana Ingrid García Johnson repite en Guernica, dentro de un reparto internacional con Jack Davenport, Jane Darcy y María Valverde. Está coproducida por Pecado Fil, empresa malagueña de José Alba y Carlos Clavijo, que también firma el guión de esta película, que relata las horas previas al bombardeo de esta localidad vasca en la Guerra Civil. El objetivo es contar lo que pasó desde un punto de vista serio, ficcionado. No es un biopic, no es una biografía de nadie y no es una recreación literal de los acontecimientos. Pero lo que queríamos era transmitir la sensación de lo que supone una guerra o un ataque como este. Guernica se rueda como en nueve localizaciones diferentes. En nueve localizaciones cada una a 150 kilómetros de la otra. Y rolando en escenarios naturales, con gente, con coches, que tienes que cortar calle, que tienes que escombrar, que hay explosiones, que efectos especiales físicos, los actores se tienen que poner un cable para tirar de ellos. Hay mil inconvenientes, no inconvenientes, pero sí complejidades. Desde el principio queríamos rogarla en inglés, o mayoritariamente en inglés, como lo hemos rogado, y queríamos que el inglés fuera un lenguaje natural en la película. Quiero decir que los que hablan inglés, hablan inglés, porque en ese momento hablan inglés. La película está hecha en cuatro idiomas, en inglés, castellano, euskera y alemán. Los nazis hablan alemán y los españoles hablan, pues depende con quién hablen, un día hablan en euskera, castellano o inglés. Toro y Guernica son dos de las nueve películas cofinanciadas por Canal Sur que han sido seleccionadas este año en diversas sesiones del XIX Festival de Cine Español de Málaga. El dinero de los japoneses. ¿Qué vais a hacer con eso? Cortar un bonsai. Sí. Un bonsai. ¡Te lo consigo, te lo consigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!